Aquí te cuento 5 productos que puedes exportar a Estados Unidos desde Latinoamérica. Productos alimenticios, el café y cacao latinoamericanos son muy valorados en Estados Unidos, así que aprovecha esta demanda para exportar productos con sabor único. La ropa y accesorios de moda también. La moda latinoamericana se destaca por su estilo vibrante, así que lleva tus diseños al mercado estadounidense y marca la diferencia. Artesanías y productos hechos a mano. Estos productos tienen un gran atractivo por su autenticidad, así que ofrece piezas únicas que encanten a los consumidores. Los cosméticos naturales están en auge y cuidan tu piel y atraen a los consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente. Tecnología y equipos electrónicos. La tecnología innovadora tiene un gran potencial en Estados Unidos, desde gadgets hasta equipos especializados. Hay una demanda constante de nuevas soluciones, así que exportar puede ser complicado debido a las implicaciones, restricciones y requisitos necesarios para que los productos ingresen a Estados Unidos, pero por eso tenemos a Agility Goals y a COA, que son nuestros aliados, y ellos están para ayudarte en el proceso. Así que en Cafecito con Cata contamos con ellos para que tu negocio crezca en Estados Unidos. Comenta la palabra aliado si quieres recibir más información.